Vuela, 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 vuela alto, vuela, vuela, vuela alto Vuela, 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 vuela ¿Alguien puede ir a callar a los de afuera, por favor? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro vuelos? ¿Tres vuelos? Y si no sale, no sé contar, perdón, por algo he reprobado matemáticas. Te estoy hablando a ti, Omar, que como un bicho lastreo, aun siendo el más bonito. Salto. Puedes asomar por la ventana y darles una enviada de muerte. Mensaje, 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 mensaje. No, no, no. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 No, me dice. ¡Bum! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tienes que cantar. No tiene que ser el tono, pero sí que se... Es que sí se cantaba. Tanto, pero tanto. ¿Close? O sea, a tu cariño. Vuela. 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 Ay, si no sabía que era vuela. Te dije. Te dije. Un poco más animado. Está bien abajo ya la guitarra. Pues sí. Va, una última vez. Vale. Gracias, gracias, Cristian, te lo agradezco. Cambia de brazos. Vuela. 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 ¿Listo? Ahí está. Un. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que nadie conoce. Que no despiertes alguien. Ni lo es igual. Solo recuerden... No es posible que no me la sepa. Fíjate. Es el colmo. Se me olvidó. A ver, va. Cábelo, cábelo. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Me quedé en un poco. ¿Sabes más? Lo hagas así tú. Espérate. Hasta que empiece a cantar o empiece a cantar. Antes no. A ver. ¿Te pongo la cara? Ey, Diego. ¿Cómo? ¿Diego? Sí. Sí. Bien. Es el colmo. Me dan cuento. En la que me dan vueltas. Manuela y otra. Quiero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué chistina? Coronavirus. ¡Mami! Una vez más. ¡Mami! Las veces más. ¡Mami! 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 Ahí va Volten a la cámara, no volten para allá Volten a la cámara, no volten para allá Volten a la cámara, no volten para allá Volten a la cámara, no volten para allá